¡Qué malazo! Le quiero regalar los auriculares a ese chico, por favor, le quiero regalar los auriculares. ¡Táctica ha hecho mucho frango! ¡Mirate tus tácticas! ¡A ver, a ver! ¡Hola, nena! ¡Hola! ¿Jugás Minecraft? Tengo cuenta premium, si no te la presto. ¿A quién decís? ¡A lo del chat! ¡Ahhh! ¡Malena! ¡Ah, qué carajo! ¿Qué haces eso ahí? ¡Casi me caigo en la estilla, amigo! ¡Casi me caigo en la estilla! ¡Listo, listo, perra! ¡Somos nosotros! ¡No! ¡No puedo creer! ¡Le he peteado! ¡Estoy con el Instagram de Loki! Y ahora con el de Kevis. ¡Ja! ¡Nos vimos! ¿Dormiste, dengue? Mis pies estaban ahí, aplastados. ¡Clave la pañada! ¡Se me volvió esa cara, eh! ¡Ja! ¿Qué pasó, Guzbou? ¿Te achicaste? Me habló un pibe, un diseñador Está todo peor con los diseñadores, amigos La mejor, la 10 Que se preocupen, que dicen Che, amigo, que era un diseñador Estuvimos hablando ahí 20 minutos Y me dijo, bueno, serían 10 dólares nada más Todos los diseños No, amigo, dejá Tráqui Vamos a blanquear una situación ¿Qué pasó? Mami, escuchame una cosa ¿Vos tenés horario para romper las bolas o cómo es la cosa? Son las 3 y media de la mañana Estoy cocinando pizza, me estoy cagando de calor Estoy llorando en frente de como 500 pelotudos Y vos me venís a romper las pelotas pidiéndome agua Te juro que yo te llevo cruzado por la casa Y yo te arranco las piñamas Bueno, pero un dibujito por ahí ¿Sabes, patriarca? ¿Y ahora soy un hombre? ¿Pero tiene más valor? ¿No? Toma, yeah ¡No! 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 Ya sabe, ya sabe Ay, no, no, no Ah, no, no Ah, no, no Ah, he missed the one No No It used to be Dale ¿Qué carajo se acaba de pasar? ¿Qué carajo se acaba de pasar?